Los ladrones de autopartes y accesorios han regresado con fuerza. Fije tranquilo con sus manos en los bolsillos. De pronto, acaricia el espejo retrovisor de esta camioneta blanca y espera a ver si suena la alarma. Después, jala e intenta robar la antena de un auto, pero al no lograrlo, continúa. Hasta que encuentra su objetivo, esta camioneta oscura se acerca, comienza a manipular la antena y tras varios segundos la retira y la guarda en su bolsillo, para después continuar con el espejo retrovisor. Al final se da a la fuga, sin tomar en cuenta que ya lo estaban vigilando y siguiendo los serenos de Pueblo Libre. Lo alcanzan y finalmente lo ponen a disposición de la policía. Antenas, espejos retrovisores, hasta incluso los lodos de los mismos vehículos, son algunos de los nuevos objetivos de los delincuentes. Si usted deja su auto en la calle, preste mucha atención. Este otro sujeto aprovecha la madrugada, se acerca a un auto y comienza a forzar el espejo retrovisor. Pero se encienden las luces y comienza a sonar la alarma, provocando que el delincuente se detenga ante el temor de alertar a todos. Rondan las zonas con menor tránsito, plantean y ponen a prueba las alarmas de los autos y camionetas. Así es el modus operandis de estos ladrones que hoy han regresado con fuerza a las calles. Cuando hay un ojo, digamos, agudo, estas personas dan vueltas y regresan al ver su presa, ¿no? Pásan, ven el vehículo y vuelven a pasar. Es por eso que ahí siempre requerimos el apoyo de los vecinos, de los vigilantes de la zona, que nos alertan y nos dicen, ¿sabe qué? Esa persona segunda vez, tercera vez que pasa... En actitud sospechosa. En actitud sospechosa. Se tapaba el rostro y ponía resistencia. Intentaba como a dé lugar que no lo reconocieran, porque tenía en su poder diferentes logos de autos como Nissan, Hyundai y Renault. Además de diversos accesorios vehiculares. Todo lo que había logrado robar en tan solo un día. ¿Hasta lo que está robando? Todo lo que estaba robando. ¿Es una supertenencia de la señora? Claro, esos son pisos, son tapas. Con esa llave, él tantea qué carro está abierto, qué puede abrir. Con Hyundai, Audi, en este caso específico, estaba robando unos accesorios de una BMW. Entonces, son accesorios de vehículos que requieren, pues, un catálogo para poder recuperar aquellas autopartes, ¿no? Y es que ahora, los espejos retrovisores y hasta los logos de los autos son los nuevos objetivos de estos delincuentes. Con estas imágenes y tras estudiar el modus operandis de estos sujetos, la Municipalidad de Pueblo Libre trabaja en nuevas estrategias junto a la Policía Nacional. Las cámaras de bioseguridad están permanentemente monitoreando estos sectores. Nuestros vehículos, nuestras motos están alertas y patrullando. Tenga mucho cuidado donde deja su auto o camioneta, porque estos ladrones están al acecho esperando el mínimo descuido para robar.